Este jueves, la gata Noelia fue eliminada de gran hermano por decisión del líder de la semana. En este contexto, se dirigió a encontrarse con el conductor, pero un insólito error de Gastón Treseguet al nombrarla se llevó todas las miradas. Sacaron a la gata. Lo diste todo, sostuvo Santiago del Moro. La cantante cordobesa se mostró preocupada por dejar a su amigo solo en la competencia, sé que Emanuel va a estar triste. Lo veo así como que sube y baja, pero es su juego. Luego, dio detalles de su experiencia en el certamen, una montaña rusa, me pasó todo. No dormía. Aparte Emanuel me confesó cosas que me movilizaron. Dos noches no dormí y una de las noches quería salir disparando. ¿Te molestó que algunos no supieran quién es la enana Noelia? Lanzó el analista sin darse cuenta de su equivocación. Frente a esto, Santiago lo corrigió, la gata Noelia. Al instante, los presentes no se pudieron contener y explotaron de la risa. Un beso a Noelia Pompa. Lo mismo dijiste en lo de Georgina, te vi, exclamó el conductor del dialeti emitido por la pantalla de Telefe. Ante esta situación, la oriunda de Córdoba comenzó a dudar si verdaderamente era famosa. A raíz de esto, se dirigió al productor de televisión. Para, vos sí sabes quién es la gata Noelia. Él le contestó que sí y ambos comenzaron a recordar cuando ingresó al domicilio de Martínez. La situación reflejada en este encuentro post-eliminación de Noelia la gata en Gran Hermano, además de proporcionar un momento cómico para los espectadores, revela la importancia del reconocimiento y la identidad en la esfera pública. Aunque la confusión de nombres puede parecer trivial, para Noelia, quien ha construido una marca y una identidad como la gata, esta confusión podría haber desafiado su sentido de identidad y reconocimiento en el mundo del entretenimiento. La anécdota sirve como recordatorio de la necesidad de reconocer y respetar la identidad y el trabajo de los individuos, especialmente en un medio tan público como la televisión. porque lo veo así como que sube y baja, pero es su juego, él lo eligió, yo no lo elegí, que es lo que quise entender. Una montaña rusa en la casa, dijiste. Una montaña rusa, me pasó todo, no dormí, aparte Manuel me confesó cosas que me movilizaron, dos noches no dormí y una de las noches quería salir disparando y saltar la tapia, fui al consejo, digo por favor me quiero ir, no tener que esperar esta mañana, no, no, sentía como que ya, abrame la puerta, yo no estaba como ella. ¿Sentiste en algún momento o cuando entraron, cuando entraste, apenas entraste, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Te molestó que algunos no supieran quién es la enana Noelia? No, la gata Noelia. La gata. La enana Pompas. Lo mismo dijiste en la yorkina, te vi. Para, vos sí sabes quién es la gata Noelia. ¿La gata es vos? Sí, vos sí sabes. Bueno, la enana, ¿quién es? Porque me pusiste una cara de ojete. Noelia Pompas. No, me reí y me puse seme por tu cara, casi se me mueve el ojo, claro. Yo dije, ¿qué le habré hecho a la gata Noelia? Y a la nana. Que me miraba con unas comas. Y la nana. Bueno, vos te sentías a fuera de la casa. Sí, yo me sentí igual que Manuel. ¿Manuel se siente fuera de la casa? Manuel sí siente que está solo. Y muchos dirán que yo lo conozco Manuel, Manuel está bien y no está bien.